¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Pedro García Miró y te voy a hablar de los cuatro pilares del éxito. Uno de ellos es nunca llegues tarde, 40 minutos o de preferencia una hora antes. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando vos te concentras solamente en llegar ahora, puedes llegar sudado, puede descomponerse tu vehículo, el colectivo, qué sé yo, puede estar descompuesto y eso va a hacer justamente que no estés ahora. Y no hay mejor imagen personal y profesional de una persona que si se te cita, por ejemplo, para las 3 de la tarde y voy hasta el 2 y cuarto, estás sentado, relajado, relajada, ¿verdad? Analizando un poquito las cosas que tenés que decir. Entonces sale la persona para recibirte o de repente tenés una reunión, la persona con quien vas a hablar llega 15 minutos antes y ya te encuentra vos sentado esperando. Entonces no voy a dejar de contar con ese tema de llegar 40 minutos antes. Vestite bien o vete deportivo. Una de las cosas, por lo menos que a mí me sirvió bastante, es hacer deporte. El hacer deporte te vuelve activo, te vuelve dinámico y por sobre todo hace que las cosas que vos te pongas te quede súper bien. Por ejemplo, arrancas tu mañana poniéndote tu ropa, tu camisa, en mi caso, tu saco, lo que sea, y te gusta lo que ve en el espejo y por eso arrancas tu mañana con mucha alegría y por sobre todo la gente te trata según cómo estés vestido. Te vestí bien, la gente te trata bien. Te vestí mal y la gente no te hace caso. Da el máximo esfuerzo en todo. Y el máximo esfuerzo en todo se basa simplemente en una acción en que cualquier actividad que vos estés haciendo, absolutamente cualquiera, sea barrer, sea trabajar, sea lo que sea, tenés que hacer lo máximo posible porque esa actividad va a llevar tu nombre. Y solamente cuando vos diste el máximo esfuerzo, cuando agotaste todas las instancias para poder tener tu actividad, ahí te sentás, estás contento, estás orgulloso, orgullosa de tu resultado y ahí empecé a analizar y decir, che, pues yo pude mejorar en tal parte, mira un poco que me equivoqué. Y entonces con eso te vas puliendo y te vas mejorando gradualmente tu propia versión. Y el número cuarto es la teoría del yo, por ejemplo. La teoría del yo, por ejemplo, es una teoría que también desarrollé, pero no se trata de una cuestión de que, ay, ¿sabes qué? Yo soy espectacular, vos soy un desastre. No, si no se trata, nunca des una recomendación por algo que vos no hiciste. O sea que si vos no sabés barrer, entonces no te haga el experto y sabés barrer. Y si querés enseñarle a alguien a barrer, entonces toma la escoba y aprendés a barrer. Entonces la teoría del yo, por ejemplo, se aplica. Nunca sugieras ni trates de hacerte experto en un tema que vos no domines. Estos son los cuatro pilares del éxito de Pedro García Miró que vas a encontrar en grandes metas y espero que te sirvan y por sobre todo te ayude a poder salir adelante.